¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Jedder y bienvenidos al primer video de preguntas y respuestas que hacemos aquí en mi canal. ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Tienes que ir a ver este video de aquí para que puedas participar. Ya me voy a callar porque el video creo que sí está bastante, bastante larguito. Respondí a todas sus preguntas que ustedes me mandaron. Y en serio chicos, ¡qué chingón! Que ya somos 5 mil suscriptores en el canal. ¡Vamos a empezar! DJ X pregunta, mi pregunta es, entre el género hardstyle y el PSI trans, ¿cuál te gusta más? Bueno, a mí me gusta más el hardstyle, se me hace más interesante por la intensidad con la que puedes manejar un show cuando tocas hardstyle. Entonces, el hardstyle se me hace un poquito más interesante que el PSI trans. Damián Muñoz dice, ¿por qué no subes a tu canal un evento donde estés tocando tú? Saludos. Saludos, Damián. Bueno, realmente esa pregunta me la han hecho varios de ustedes y creo que ya es hora de responderla. Sí voy a subir un video a mi canal donde esté tocando yo en vivo. Pero quiero que sea algo muy épico, con mucho hype y que esté bien producido. Para esto nos estamos tardando un poquito. Tanto es así mi intención porque quede guapo ese video, que ni siquiera lo vamos a grabar aquí en la Ciudad de México. Vamos a viajar a otro sitio, no puedo revelar más, a grabar una presentación mía en vivo. Pero para eso faltan todavía unos cuantos meses. Entonces, sí va a haber un video muy especial que quiero hacerles donde van a verme a mí desarrollarme en el escenario en vivo. Pero paciencia, chicos. Paciencia, que sí va a haber. DJ José Castro dice, ¿Quieres sortear una controladora? ¿Qué ritmos de música mezclas? Un saludo desde Ecuador. Un saludo hasta Ecuador. Sí quiero regalar una controladora, pero todavía no es tiempo de que pueda regalarles una controladora. Pero sí quiero hacerlo. A mí nadie me regaló nada cuando empezaba. Entonces, creo que es un lindo gesto. Que regale una controladora y que se la gane alguien para que pueda iniciar en esto de ser DJ o pueda potencializar su carrera como DJ. Entonces, sí, sí me gustaría regalar una controladora, pero todavía no es tiempo. No puedo ahorita regalarles una controladora, pero sí. Trato de mezclar todo tipo de género de música. Me concentro más en la música electrónica y sus subgéneros, pero trato de mezclar de todo un poco. También géneros latinos, tradicionales, más comerciales, pero trato de mezclar de todo un poco. Pero me concentro más en la música electrónica y en subgéneros de la música electrónica. Lucero Rodríguez dice, mi pregunta es, ¿cómo lidias en los eventos con la gente impertinente, borrachos? Que te están molesto y moleste con que les pongas X canción o X género. ¿O cómo lidias con el momento incómodo de cuando la gente no baila? Saludos. Saludos, Lucero. Bueno, realmente no lidio con la gente impertinente porque no vale la pena que dirijas tu atención hacia ellos cuando quizá en el evento hay gente disfrutando lo que estás haciendo, hay gente bailando, hay gente poniéndote atención, hay gente pasándola bien. Realmente cuando estoy en un evento y veo que la gente lo está disfrutando y se acerca a un sujeto borracho o impertinente, pues básicamente lo ignoro, no caigo o no trato de caer en su juego porque ahí quien perdería ese juego serías tú como DJ, no él como borracho. Entonces simplemente tira al león y no pasa nada. ¿Cómo lidio con la situación cuando la gente no baila? Pues trato de cambiar el género que estoy tocando, trato de pensar qué es lo que ellos quieren oír, qué es lo que ellos quieren bailar, trato de adivinar, obviamente. Lo hago, si veo que realmente no puedo, me apoyo con el micrófono, interactúo con la gente, conecto con la gente para que se vaya rompiendo ese hielo que hay entre el DJ y la audiencia. Y pues si la cosa no sale, trato de pensar qué hay alrededor que no funcione, que no esté haciendo que la gente baile. Quizá el lugar, el ambiente, la cantidad de gente, el tamaño del sitio, el volumen de la música. Hay muchas cosas que puedes llegar a pensar que no están bien y por eso la gente no baila, pero trato de tomarlo siempre con calma. Juan Rivas dice, ¿Cómo hacerle grabar mis primeros remixes o performance? Bueno, existen muchísimas formas hoy en día de poder grabar unos remixes o unos performance. Si no tienes un hardware, si no tienes una mesa física, pues existen muchos software, muchos programas de DJ que cuentan con la función de grabar la mezcla. Entonces busca el que más se te acomode, busca el que mejor domines y trabaja sobre ese. Haz una mezcla hasta que quede perfecta, hasta que quede como tú te la imaginas y ya una vez terminada, pues la compartes con el mundo mundial. Así que sí, hay muchas formas de hacerlo. Tienes que elegir la que más se te acomode. Fer 1090 dice, si pudiera ser un DJ del top 10 de este año, ¿Quién te gustaría ser? Martin Garrix. No soy muy fan de su música, pero se me hace increíble que con esa edad que tiene ya esté en el número uno del mundo y es una locura. Básicamente porque él y yo casi tenemos la misma edad, pero nada que ver. Él está en la cima, está en la punta. Entonces se me hace algo increíble que a esa edad estés dominando el mundo con la música electrónica. ¡Wow! Entonces sí, Martin Garrix, por el hecho de dónde está y la edad que tiene. Forastero182 pregunta, ¿Te gusta más ser DJ que productor o productor que DJ? ¿Por qué no dedicas más tiempo a la producción, crear tus propios tracks y lanzarte más hacia la industria para que tu música llegue a más personas en el mundo? Escuchas a Michael Jackson, XD, XD. Bueno, me gustan mis dos facetas, tanto productor como DJ. Pero sí me gustaría más dedicarle tiempo a la producción, tanto mía como de otros artistas. Pero ahorita no puedo porque no tengo el tiempo. Y una manera de mantenerme activo es siendo DJ. Entonces me gustan ambas facetas, respeto ambas facetas, amo ambas facetas. Pero me gustaría dedicarle más tiempo a la producción de mi música y de música de otros artistas. Pero también me gusta la faceta de DJ que ahorita estoy muy activo en esta. Entonces ambas, ambas por igual me gustan. Y ¿por qué no le dedico más tiempo a producir? Pues básicamente porque me falta tiempo ahorita, por eso. Y escucho a Michael Jackson, amo a Michael Jackson. De hecho cuando se murió lloré como una nena. Mi papá me compró los DVDs que habían hasta ese momento. De conciertos, videos musicales y todo. Y así consolé mi dolor. Reviviendo sus shows, sus espectáculos y su música. Entonces sí, me gusta muchísimo Michael Jackson. Silver Dark dice, bro. Mi pregunta es, ¿un DJ nace o se hace? ¿Y cómo puedes darte a conocer en el arte del DJ? Saludos crack y muchísimas felicidades por los casi 5 mil. Bueno bro, yo creo que un DJ se hace. Cuando nace alguien, nace con talentos o habilidades diferentes al resto. Pero esa persona quizá nunca va a descubrir sus talentos y sus habilidades si no las pone en práctica. Entonces yo creo que un DJ no nace, un DJ se hace. Una manera de darte a conocer con la gente es usar las redes sociales y usar los medios para conectar con la audiencia. Para conectar con gente y que la gente te conozca y que la gente te vaya ubicando. Es algo interesante. Así que usar las redes sociales y los medios a tu favor para que te conozcan. Es una manera de darte a conocer. Además de ir y tocar las puertas y buscar esa oportunidad de un primer show. O de tocar en cierto sitio. O de presentarte en tal bar, en tal club. Es otra manera de darte a conocer. Y de conseguir el bolo, el show, la presentación. Entonces sí, al principio no va a haber dinerillo mucho. De hecho, al principio quizá tú pagas para que te dejen tocar en cierto lugar. Pero es parte de crecer. Entonces es una manera de darte a conocer. Bueno, dos maneras de darte a conocer. Muchísimas gracias por formar parte de estos ya casi 5 mil suscriptores. Feller Records pregunta. ¿Viajarás a Colombia? Saludos. Sí, sí viajaré a Colombia este año. No, quizá el que viene sí se me dé la oportunidad de viajar a Colombia. Y presentarme allí a dar un pequeño show. Si es que existe la posibilidad y la oportunidad. Yo no dudaría en viajar a Colombia. Este año no puedo salir del país. Porque ya hay proyectos que ya inicié. Hay proyectos por iniciar. Y hay proyectos que tengo que terminar este año. Así que este año no tengo pensado salir del país. Pero quizá el año que viene sí. Si se me da la oportunidad. Claro que sí estaré por Colombia. Parce. Miguel Herrera AB pregunta. ¿Cuál es tu género favorito dentro de la música electrónica? El Melbourne Bounce. El house. El tech house. Y el vocal house. Bordis HD dice. Hola Jesber. Mi pregunta es. ¿Cómo me puedo dar a conocer en el mundo del DJ? Ya que todavía no encuentro la manera. Gracias de antemano brother. Brother como lo dije. Una pregunta o varias preguntas atrás. Una manera de hacerlo es usando las redes sociales. Creando contenido de calidad. Perfeccionando ese contenido. Siendo constante. Compartiéndolo en redes sociales. Usando plataformas. Y yendo a buscar la oportunidad en sitios donde te puedan dar esa chance de poder presentarte. Tú busca la oportunidad. La oportunidad no va a ir a tu puerta y te va a decir. Oye ¿qué crees? Te conseguí una presentación. Tienes que conseguirlas tú al principio. Así que sí. Comparte y busca la oportunidad. Ismael TV dice. Mi pregunta es. ¿Cuál es tu tornamesa favorita? Bueno me imagino te refieres a mesa de mezclas favorita. Pues se me hace algo súper increíblemente loco. La Pioneer. La 2000 Nexus 2. Se me hace. O sea lo top. De lo top. Para DJs. Hoy por hoy. Y cuál es una que yo quería. Te voy a compartir el dato. Cuando empecé en esto. Quería la mesa de mezclas 350 en color blanco de Pioneer. Se me hacía una chulada. Y el precio no estaba tan caro. Pero en ese entonces no tenía ese dinero. Entonces no la pude comprar. De hecho nunca la pude comprar. Pero. Esas dos mesas de mezclas siempre han sido. Mis sueños. La 2000 Nexus 2 de Pioneer. Y la 350 de Pioneer también. Darius Devine. Pregunta. Mi pregunta es. ¿Cómo poder tocar ya sea en un antro o en un bar? Si no soy un DJ muy conocido. Solo soy un productor. Cuento con mi ordenador y mi controlador. Realmente cuentas con todo para presentarte en un bar. En un club. En un antro. ¿Cómo puedes hacerlo? Si no eres muy conocido. Pues haz que te conozcan. Ve al sitio donde crees que te pueden dar la oportunidad. Y planteales la idea de que quieres presentarte ahí. Habla con la gente responsable del sitio. Que te pueda dar esa oportunidad. Platícales la idea. ¿Qué es lo que quieres hacer? Llega a un acuerdo con ellos. Si te dicen que no. Ve a otro. Y si te dicen que no. Ve a otro. Hasta que te digan que sí. Y preséntate. Hazlo bien. Hazlo excelente. No desaproveches esa oportunidad. Y esa confianza que un sitio te está dando. Y como ya lo dije en preguntas anteriores. Muchas veces no te van a pagar. Pero muchas veces inclusive. Tú vas a tener que pagar. Para que a ti te dejen presentarte en algún sitio. Pero es parte del camino. Es parte del inicio. Y hay que hacerlo al principio. Así que sí. Busca esa oportunidad. Párate en el sitio. Y propon la idea de que quieres presentarte ahí. Game Over pregunta. Hola. Muchos saludos amigos. Mi pregunta es. Si pudieras tocar en un festival de música electrónica. ¿Cuál sería? Y la otra es. ¿Qué más te gusta aparte de la música electrónica? Bueno. Si pudiera presentarme en un festival de música electrónica. Yo creo que sería el Tomorrowland. Porque yo creo que es el festival más grande. Más importante. Donde solo se presentan los mejores. Entonces me gustaría presentarme en el Tomorrowland. Para mí sería. Wow. Y es una meta de vida que tengo. Así que. Algún día. Algún día. Tomorrowland. ¿Y qué escucho además de música electrónica? ¿Qué me gusta además de la música electrónica? El rock en inglés. En español. El pop en inglés. En español. El hip hop. El rap. En inglés. Y en español. Dato curioso. En mi día a día. Escucho más rock. Hip hop. Y pop. Que música electrónica. Así que. Hay un dato curiosillo. Fernando Díaz Trujillo dice. ¿Es malo usar una aplicación de DJ en Android? ¿Es que solo me alcanza para mezclar en mi celular? No. No es malo. Malo sería que no supieras usarla. Pero yo siempre lo he dicho en varios videos. El equipo que usa un DJ. No define si el DJ es bueno o es malo. Eso lo define la creatividad, el estilo de mezcla, la habilidad de empatar un beat a una velocidad con otro beat. Eso es lo que define a un buen DJ. No el equipo. No tiene nada de malo que uses una aplicación dentro de Android para poder mezclar. Pero sí te recomiendo que experimentes con otros equipos. Que busques la manera de usar otros equipos para que también te salgas de esa zona de confort. No te quedes ahí y uses todos los equipos posibles a tu alcance del mercado. Entonces no tiene nada de malo. Solo yo te digo que busques la posibilidad de usar otros equipos también. Ubi Heart pregunta ¿Cómo aprendiste a mezclar y a producir? Realmente aprendí a mezclar yo solo. Viendo videos en internet. Viendo a otros DJs en vivo. Hablando con gente que ya tenía más experiencia o que tiene más experiencia que yo. Así aprendí a mezclar. ¿Cómo aprendí a producir? Eso es una historia muy larga. Una historia de muchas coincidencias. Mi primera guitarra me la compró mi papá y mi mamá cuando tenía dos años de edad. Mi primera batería me la compró mi papá y mi mamá cuando tenía cuatro años de edad. Mi primer piano me lo compró mi papá y mi mamá cuando tenía catorce años de edad. Estuve en una banda de rock siete años. Nos tuvimos que desintegrar. Y pues yo me quedé con esa chispita de querer hacer algo interesante con la música. Decidí hacerme productor. Para esto ya tenía cuatro años como DJ. Entonces creo que fueron coincidencias de la vida que al final tuve que juntar en una sola carrera. Que es producir música. Entonces así es como aprendí a mezclar y como aprendí a producir. Daniel Cede dice. ¿Qué disco duro me recomiendas para música? Te recomiendo uno grande. Un tera, dos teras donde le quepa toda la música posible. Porque siempre es importante tener de todo un poco. Y música hay muchísima, muchísima. Entonces uno grande para que te quepa buena cantidad de música. Surf FL dice. ¿Sabes usar el FL Studio? Sí, sí lo sé usar. Pero más que saber usar el FL Studio como tal. Creo que sé entender rápido las herramientas. Los tools que ofrece FL Studio. Y los tools que se le pueden integrar a FL Studio. Cuando haya un tool. Cuando hay una herramienta que no entiendo. Trato de jugar con ella. Para saber qué es lo que hace. Y ya cuando estoy haciendo algo y me pongo creativo. Me pongo guapo. Pues ya veo cómo usar cierta herramienta. Cómo aprovechar cada tool que ofrece el programa. Y sacarle el mayor partido. Julio 2804 Salazar dice. ¿Te gustaría venir a Costa Rica por favor? Sí me encantaría ir a Costa Rica. Y como lo dije en preguntas anteriores. Si tuviera la oportunidad de ir. Se me diera la oportunidad y existiera la posibilidad. Sí, sí lo haría sin pensarlo. Estaría bastante interesante ir a dar un show a Costa Rica. Así que sí. Sí me gustaría ir a Costa Rica. Ya lo dije. Este año no pienso salir del país. El año que viene sí. Así que sí. Alan López dice. ¿Cómo empezaste a ser DJ? ¿Y qué consejos nos puedes dar a los que queremos comenzar en este negocio? Empecé a ser DJ porque me gustaba muchísimo el hecho de poder subir a un escenario. Y por medio de tus sentidos. Poder transmitirle sensaciones a la gente. Y poder controlar toda una multitud de gente. Tú solo a través de una mesa de mezclas. Es una pasada. Entonces eso fue lo que me llamó la atención al inicio. Ya cuando me adentré en esto y vi que habían muchas oportunidades y muchas cosas que se podían hacer. Pues se me hizo aún más interesante y me enamoré aún más de esto de ser DJ. ¿Qué consejo les puedo dar chicos? Bueno, como todo en la vida los principios siempre son duros. Siempre son difíciles. Nada llega de la noche a la mañana. Hay que buscar ser mejores cada día. Ser constantes. Ser lo más profesional que se pueda. Es difícil al principio. Sí, te va a costar mucho trabajo. Te vas a desesperar muchas veces. Vas a pensar que quizá esto no es lo tuyo. Que quizá estás haciendo las cosas mal. Que estás perdiendo el tiempo. Pero se trata de ser constante. Y de estar ahí presionando, presionando, presionando. Tratando de ser mejor cada día. Practicando mucho. Perderle el miedo al escenario también. Aprender muchísimo. Yo creo que nadie acaba de aprender nunca en su vida. Entonces, eso es el consejo que yo les puedo dar. No pierdan las ganas de querer hacer esto. Y de querer ser mejores. Porque eso es lo que los va a llevar poco a poco a más. Entonces, dedicación, profesionalismo, constancia. Y nunca, 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 bajen la mirada. Y Michelle Quesada pregunta. ¿Con qué equipo empezaste? ¿No te costó mucho el adaptarte a la gente molesta y prepotente en los eventos? El equipo con el que empecé fue este. Esta fue mi primera mezcladora. Y es una cosa muy simple, muy equis. Pero este fue el primer equipo con el que inicié hace 7 años. Y de hecho, todavía funciona. No, no me costó trabajo adaptarme a la gente impertinente, molesta. Realmente, nunca me adapté a la gente impertinente y molesta. Lo que sí me costó trabajo fue no caer en el juego con esa gente molesta e impertinente. Y Sin LH Marrufo pregunta. ¿Por qué no haces tutoriales de producción? Como ya lo respondí en preguntas anteriores. No produzco mi propia música ahorita por falta de tiempo. Entonces, se me es más difícil hacer unos tutoriales de producción porque de igual manera llevan su tiempo. Entonces, no lo hago no porque no quiera. Lo hago por falta de tiempo. Y de hecho, de hecho, de hecho, hace un par de meses les hice un tutorial de producción. Cómo producir. Y era un video hablando sobre los micrófonos que se usan en los estudios. Cómo se conectan y todo. Y es un tutorial que le eché muchas ganas. Y lo ignoraron. Entonces, dije, creo que no. Creo que no quieren esto ahorita o creo que no les interesa. Entonces, también por ahí no seguí haciéndolo. Pero ahorita sí no puedo por falta de tiempo. Y hemos llegado al final de este video. Espero que el video te haya gustado. Ya sabes que si el video te gustó puedes dejar tu estúpido pero muy sensual like. Y también por favor te invito a que te suscribas a este canal. Solo vas aquí abajo y le das clic en el botoncito rojo que dice suscribirse. Y ya estás suscrito. También puedes activar la campanita de notificaciones. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales. Si es que quieres que tú y yo estemos más en contacto. Y también te invito a escuchar mi música en servicios de streaming como Spotify, Deezer. Y a comprarla en tiendas digitales de música como iTunes y Google Play. Yo fui Jeder y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.